Es posible que desees transferir dinero a tu cuenta de Sofa Check-in desde una cuenta bancaria externa. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Primero, ve al sitio web de Sofi, busca el botón de dinero y haz clic en él. Luego, haz clic en Iniciar sesión. En el formulario de inicio de sesión, debes ingresar el correo electrónico que usaste cuando abriste tu cuenta de Sofi. Luego, debes ingresar la contraseña de tu cuenta y hacer clic en Iniciar sesión. Una vez que se abra tu cuenta, haz clic en los tres puntos para ver los detalles de la cuenta. En la página de detalles de la cuenta en la barra lateral izquierda, puedes encontrar las cuentas bancarias conectadas. En la página de administración de tus cuentas conectadas, puedes hacer clic en Conectar en tu cuenta. Sofi utiliza un servicio especial de placa para conectar cuentas externas. Esto significa que si algún banco no se ha integrado con placa, no podrás hacerlo. Al menos yo no sé cómo hacerlo. Haz clic en Comenzar. Primero, debes seleccionar el banco en el que tienes una cuenta externa. Te sugerirá que te autorices con tu nombre de usuario y contraseña para el banco externo. Después de autorizarte, debes elegir qué cuentas en tu otro banco deseas compartir con Sofi. Elijo Compartir información básica para que Sofi sepa que mi nombre en ambas cuentas coincide. Haz clic en Autorizar. Espera un momento. Haz clic en Continuar. Felicitaciones, tu cuenta externa se vinculó y puedes realizar transferencias.